Los emprendedores quieren ser líderes y entonces se dan cuenta de que tienen un montón de ideas excelentes para poner en práctica. ¿Qué pasa que no avanzan? Eso es lo que me pregunto yo y lo que venimos trabajando hace ya cuatro años consecutivos acá en Materia. Viven una realidad, tienen millones de ideas y quieren conectarse con esa idea, con esa visión. ¿Qué vamos a hacer en el programa? Poner las manos en el barro. Básicamente lo que es, es trabajar en tu visión personal. En esa idea que tenés, transformarla en visión. Que no quede en una idea, que no quede en un sueño, sino en una visión concreta. Durante ocho encuentros vamos a trabajar. ¿En qué? En distintas particularidades que tiene el desarrollo de una visión. Una metodología que está probada y que me encantaría compartirla contigo. Si ya nos conocimos en programas anteriores, en las cuatro versiones anteriores, es algo totalmente distinto. Todo lo que aprendimos lo vamos a poner en práctica. Y si no nos conocemos, bienvenido. Es un espacio espectacular para que trabajes en tu visión. Emprendedores, buena onda, informalidad, amistades, buenos negocios y manos en el barro. ¡Suscríbete al canal!